Si ustedes quieren estar pendientes de cuándo subimos directo, de cuándo hacemos directo, entonces síganos otra vez, repito, en nuestras redes sociales. Y vayan a escuchar no identificados. Arroba y un nivel trae guión bajo y arroba. No, 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 a mí no me sigan. T-E-S-S guión bajo L-A-1. Ahí yo, tanto en Twitter como en Instagram, síganme en Instagram porque necesito seguidores, este, publicamos todo el tiempo porque necesito aumentar mi ego con números porque no tengo autoestima, no es cierto. Ahí tratamos de publicar todo el tiempo cuando vamos a hacer directo. Y mañana también tenemos directo a las 9 p.m. con un invitado y haciendo un contenido que ya llevan rato, sí, entonces no somos quienes, pero ya llevan rato pidiéndonos algo así, entonces lo vamos a hacer, se lo vamos a cumplir. Y mañana van a, el mejor directo hasta ahorita. Es una negociación. Conversación. Que ustedes ganaron. Entonces, continuemos pues. Yo recuerdo que a Tito se hizo un silencio impresionante. Sí, eso sí. No sé si era para tanto lo que acabo de decir, pero pues chingues, vamos a ver. Sí, sí. Ajá que sí. Ah, bueno, está bien caquia. Etiquétanos a sus historias de Instagram. Sí, es donde aparece JNU en un sonido. Sí. Te cagaste, me cogiste en la primera, y no sabes que represento bandera. Yo soy la tortuga, y tú la niebre fiera, porque por subestimarme hoy perdiste la carrera. O sea, a ese tipo de reglas me refiero. Sí, es como, está buena. Ah, me subestimaste, pero ahora te la vas a... O sea, está chida, definitivamente. Está buena, pero el recurso del... No lo de Merito, pero sí, el me subestimaste, pero... No, y yo creo que también el de... Ok. Ah, ¿me escogiste? Ok. Ah, bueno, sí. Pues de hecho lo acabamos de... Lo acabamos de ver en otra detalle. Entonces a eso vamos, como recursos ya usados. Pero mira, continuamos. Pa' que entiendas este freestyle, no me va a ganar rimando rompo como vidrio. Hay un dicho que está escrito en los libros, y dicen que a confianza la mató peligro. Pa' que entiendas cómo va, va a caber rimando como aquí soy el mejor. Tu club es Vinicio, el porlay se te olvidó, porque haces muchas cambetas, pero nunca metes gol. Aquí piensa y razona, va a caber el cubano como aquí ser valentona. A mí este argentino no me gana ni de broma, está más sobrevalorado con su fucking Barcelona. ¡Vamos! Eso es, bueno, lo que alor. No sé si tú lo notaste cuando estabas como de... Bueno, con los seniors. De que a veces como que se alejaba el micrófono de... ¿Él? Ajá. Creo que no. O sea, de hecho acá se nota un poquito más. Ok, sí. Ese tipo de cositas. Me la ayudan, efectivamente. Ya se te revienta. Tengo flow muy criminal. Y tú eres un sobrevalorado. Porque cuando tu papi en esa silla está sentado, siempre hay peligro en los votos de jurado. Esto es bueno. O sea, es como dices tú, no es nada que no le hayan dicho. Ajá. O sea, es como, ajá, pues eso. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Bueno, no quiero poner en duda eso, solo que es algo que tomar en cuenta, pues. O sea, tú sabes por qué se desarmada, ¿no? Sí. Pero explícalo para dejarlo mejor concluir. Yo, la neta, no sé qué fue ese video. No sé si estamos hablando de lo mismo también. A ver. Es que, según yo, había como cierto video de cierto rapero que se hizo viral. Se llamaba Tito. Este, y que justamente hacía uso de esa frase que acaba de citar Torreno. Este, y se me hace, o sea, se me hace muy bien clavada. Hay un par de versiones de flow ahí en el mismo patrón. No, pero, o sea, eso sí se tiene que mencionar. Que en sus rapeos hay un abismo. Sí. Es como la inteligencia del Johnny y el Tesla. Sí, claro. Cuando está volteada. Y la verdad es que siento que Tito no rapea mal. Y, pero ahí no, o sea, en esa batalla como que no dio lo mejor de sí en ese aspecto. Ah, este rapero va para acá, para allá. Si no tienes ni un compás, no me dices nada. Es pura envidia. No vine con mi viejo, tengo toda una familia. Por favor, cierre la pista. Todas, todas, todas escritas, no me insistas. Y así es como te llamas alcista, viajando tanto tiempo para venir de localista. No. 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 Con mi ruptura salgo campeón como el Inver Si la teta da rima fue lotuda Ya te rompí la truncura Puta, el trueno es invencible Jajajaja Jajaja Jajaja Pero al estadio vende la boca Es el pibe del barrio Quiere rampear no da ni lo necesario Si no vas a rampear pa' que te sube a la escena Nada Nada Bueno, regresa todo ese ¿Ese pedo? Todas esas ocho, esas ocho líneas ¿Desde acá no? No, desde atrás, desde atrás Es que fueron como, este Bueno Dos Dos Ahí A la verga Como estructuras, flow Actitud, ¿sabes? Si, o sea, es todo el paquete, cabrón Es el pibe del barrio Quiere rampear no da ni lo necesario Si no vas a rampear pa' que te sube a la escena Nada Nada No me diga nada Nada Me dejo en dos Por favor, admitilo Mira mi teléfono, está igual que tu estilo Abajo, te mando pa'l carajo Joaquín, nega, reina, cuajo Hago regate, papi, conocelo Posas el barça, te metió un caño, Marcelo ¡Tiempo! O sea, y a freestyle de verdad se le cae el celular Y me improvise sobre eso y esa mierda, ¿sabes? O sea, en general también se nota que es como O sea, la soltura que está proponiendo Hace notorio que es como totalmente freestyle No digo que el otro no, pero acá lo se llama más evidente Lo vende mucho mejor Pero creo que fue el mismo juego de palabras, güey Sí, o sea, sí, pero O sea, se regresó como Eso, utilizando su tercer Bueno, la tercer barra de trono en ese patrón O sea, está hablando de los aldeanos Pero eso es una rima que así no había dicho en una FMS Sí, o sea, que ya había Bueno, ya existía esa referencia Y aún así O sea, no me parece que sea como un recurso repetido Pero sí me parece que es como Pues ineficiente Esa rima también ya la había escuchado Se la dijo Dominica A Turano y Supremacía Ah, no, sí, sí Y con Thor, sí, sí, sí O sea, son ese tipo de rimas pues Que, o sea, creo que cuando Bueno, cuando ya empiezas a tener un mood como de improvisador Porque me pasó a mí Cuando empecé a improvisar Pero es algo súper básico, ¿sabes? O sea, es como a todo el mundo le pasa Es como una costumbre Cuando llega algo, o sea, una palabra a tu mente Ya haces un calambur O sea, no es que lo digas Sino que haces como una serie de recursos así Y también Cuando te dicen en ley que llegue a alguien o algo así Al instante se te ocurren recursos Sí, mono O sea, a mí lo que pasa Porque hay un próximo momento Pero O sea, tampoco es como que lo prepare, puñeta Sino que al instante Precisamente Freestyle Se te ocurren ese tipo de cosas Entonces son ese tipo de cosas Que ya nada más por Este recurso fácil Me parece ineficiente Creo yo Adiós Este contra mí No se puede comparar Tenemos diferencia Y improvisación Aquí se gana Por talento Vengo, no por seguidores Aquí entienda cómo va Por eso rimando Parto a la mitad Soy asesino Aquí te lo introduzco Sin contra contra mí Me parece justo Tiempo O sea, y es como Johnny Antipresquelasco Sí O sea, lo mismo Es que no Yo sé que hay mucha gente Que se aclarga de ese resultado Porque es como de Ah, le sobrevaloran Todo trueno Bien mamón Solo por qué trueno Es como de Güey, pon a cualquier güey A rapear así Lo va a botar Ajá, exactamente Entonces es un Bueno, no sé ¿Fue unónime ese pedo? ¿Qué pedo? Porque ya estamos diciendo Así como que Que estamos Bueno, ya está haciendo La gente aquí Que infravaloramos A Tito ¿Pero por qué? O sea, ¿qué dijo él? Que no hayamos O sea, en serio ¿Qué dijo él que no Hay escuchado yo En un cipher? Ajá O sea, en un cipher De cualquier competencia Digo yo Y pues sí Fue una batalla Sí, fue una batalla ¿No? Miramos a los comentarios Es que yo Yo de verdad A veces veo como un odio Injustificado totalmente Al tronito Eh La éxito Leó que no le gritaron A Tito MC Bueno, eso sí lo vi Como raro Pero siento que también Tiene que ver con su Con su delivery Pero igual sí lo vi raro La verdad No lo duamente Este A mí me dicen Thor Porque no me lo esperan Es que sí, mira Destacan ese tipo de rimas Pero es como un recurso Ya muy usado O sea, ya lo Ya lo escuché muchas veces Este Entonces Ese Ese punto Creo yo Y decían Bueno, aquí David David Chano Dice Y decían que sí valoraban Que en España sí valoraban Las rimas ingeniosas Es que O sea, me parece que El hacer un minuto Con los recursos Que hizo Turano acá Requiere 40 veces más ingenio Que el contenido Que el señor Tito Puso sobre la mesa Este Entonces No sé Yo creo que Y los demás comentarios Son así Yo creo que Como un hate Muy tonto Si a Turano Injustificado A partir de Como de Todos lo aman Y por eso Yo soy un ser diferente Que ahora también lo odian Que es como El ir contra la corriente Nada más por ir contra la corriente Este Es como Bueno En alguna ocasión Lo tuiteé Después de la batalla De Turano y menor Que es como El odiar a las modas También es una moda Pero pues No digo Canser En una entrevista En el 2010 ¿Neta? Así Neta Ahora está de moda No vas a estar de moda Ah mira Pensamos igual No lo he escuchado Pero bueno Igual no es como Que piense Que la dije yo Pero bueno Vamos despidiéndonos Si te escuchas aguitado Igual cuéntenos Porque pues Lo mismo de siempre Queremos saber su opinión Si tienen algo Para contrarrestar Lo que nosotros dijimos Entonces Pues podrían Yo tampoco Pero podríamos leer A lo mejor llega alguien Con un argumento De verdad absoluta Que nos dice Ay va Puede ser Pero no También saludos a ti Mira carnal Yo no tengo nada contra ti Yo tampoco ¿Por qué me tiraste? Yo no tengo nada En contra de ti Estoy a punto de decir Pero este güey quiere Quiere Ajá Sí yo sé O que le digan A 420 carnal No ¿Por qué hiciste eso? No se crean Este El punto es que Yo no tengo nada Contra ti carnal Saludos Saludos crack Que estés chido Pero bueno Ya continuemos Mandamos saludos A Ramón Humberto Ruiz Que dice ¿Por qué quieren quedar bien Con los fans de Trueno? ¿Y tú por qué quieres Quedar bien con los fans de Tito? Toma Puto Este No O sea Es que güey Es que si no lo ves así Y de verdad Piensas que Trueno Rapea mal O que Tito Cae en la tabla Es que estás bien pendejo Al chile Estás bien pendejo Te lo digo directamente Estás bien pendejo Y aparte Mira yo soy un hombre de paz Yo ni lo sabe Yo no le digo pendejo a nadie Este Porque me gusta discutir Me gusta discutir Me gusta escuchar los argumentos De los demás Debatir Ajá También debatir Bueno va por ahí Entonces Discutir o gritarle a alguien No no Pues a escutar Más o más El punto es Que yo no recuerdo Ese tipo de cosas Pero carnal Es que Mira Si algo O sea bueno mira El fanatismo en exceso O sea Trueno Lo entiendo Como cualquier otro fanatismo Cualquier otro artista Tipo Justin Bieber O así Y no me gusta Y no es como que Destaque rasgos intelectuales De ese tipo de fandom Que tampoco le estoy diciendo tontas Definitivamente Bueno tontos Este Yo alguna vez Conocí a una persona Ajá Que si me dijo Yo no veo batallas Pero Trueno Está en un guapo Si Yo no lo sigo Porque me lo quiero coger Y Literal wey Si yo se Y así con los jovales también Y no está mal Varios También Supongo Y no está mal Pero lo que voy yo Es que Este Si de ahí no puedo O sea una cosa No quita la otra Si O sea el hecho de que Todas las mujeres del mundo Se lo quieran coger Ajá No significa que no trapee bien ¿Sabes? Ajá O sea es que Yo creo que eso es envidia Porque el vato Hace todo bien ¿Sabes? O sea lo que si es que El wey no tiene un contenido Tampoco muy pasado de verga Pero aún así O sea a mí Aún así me parece Top 3 de FMI Argentina En ese peor En contenido Sí bueno O sea de hecho En el de Ríos Que fueron 4 Y salió en Basta Trono Que yo dije A cabrón ¿A poco este vato Si tiene un contenido Bueno tiene mucha coherencia Sí Entonces este Pero lo que hoy es Que aunque no puedo destacar Como mucha Intelectualidad Dentro de ese fandom Porque tampoco es objetivo Entonces no me parece Este Válido juzgarlo Por eso Lo que si me parece Súper estúpido Son los haters de Trono Que tiene Porque es Trono Porque es una merga Me parece súper estúpido Así que chingas A tu madre Ya pues ya Me emputeo No me gusta el hate Ni siquiera me están tirando a mí ¿Sabes? Ni siquiera me están tirando a mí Pero me pone como De malas El ver hate A alguien más Este A un Colega O a un Este Conocido En ese punto Sin sustento Así que No Una vez Yo pensé que no sabía Wey Y llegó Ah el Tesla Es que Después vi que En el Batmowgli Que tiene Está con un video que dicen Entonces supongo que De ahí algo le suena Pero igual vale verga De todas formas Aunque no me conociera Este Entonces nada más Reitero la parte importante Chingas a tu madre Saludos a Esparta Game Pro Saludos a Choca7 Que dice Sanyoni bendice Álvaro Sarmiento Por favor No mira Ramón Humberto Otra vez vuelve a donar Y dice Lo de Tito Fueron respuestas a lo que dijo Trueno Pues lo que digo yo Es respuesta a lo que dices tú Y otra vez Reitero Estás bien pendejo Y chinga tu madre también Yo nunca hago esto ¿Están de acuerdo? Yo soy un hombre de paz Pero a veces me desespera Ese tipo de hate No yo soy un hombre de paz Chinga tu madre Este Esparta Game Pro dice Un hombre de paz Le dice chinga tu madre A otra persona de la nada Es que mira Si lo tuviera aquí enfrente Tal vez discutiría con él O sea lo sentaría Porque seguramente tiene 5 años Entonces lo ahorraría A ver mijito ¿Por qué piensa usted Mi rey Eh Que Trueno no ganó esa bata Y ya lo hablaríamos Y llegaríamos a algo Pero ahora es un vato de internet Que no nos está diciendo Pendejadas Entonces bueno Y aparte nos está desacreditando Como si quisiéramos Quedar bien con alguien Cuando Cuando así es Cuando así Cuando el O sea el Hemos tenido muchos No altercados Pero si como Diferencias de opinión Con mucha parte Del fandom argentino Entonces Nada más ya para Es raro Si 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 O sea Depende también O sea y es eso Mucha gente No ya no va a hablar Pues si Pero bueno ya A la verga Ya quítese directo Ya no Ya vamos cerrando Pero bueno Vamos cerrando Nos mando falta una Pero bueno Ya nada más para cerrar Lo importante Chingas a tu madre Bueno mira Ahora Ramón Humberto Que sin un vato Este Si Dice Nunca dijo Nunca dije que Trueno sea malo De hecho ganó bien Entonces que estás mamando Por qué Ahora por qué tú Quieres quedar bien Con el fandom de Trueno Pinche vato Me cagas O sea porque eso Eso también lo hacen De que ese que Bueno a mí Wey 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 A ver que A mí una vez un vato Escribió Chinga tu madre Wey Eres el peor rapero Del mundo Ni siquiera escuchas rap Y la 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 Y le dije Ah no escucho rap Te paso mi playlist Pendejo Mira Rango bajo Caballeros del plan G Control machete Original Juan Mike D Acepto Zuno La banda Bastón Que verga quieres Wey Que más quieres A quien quieres que escuche No perdón Es que la gente de mi ciudad Dice que pues tú no eres rapero Y la 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 Y yo pues chinga tu madre Puede tú Y todos los de tu ciudad Imbécil Yo escucho rapero Que tú ni sabes que existen Idiota No te laves de underground Con el Johnny Beltrán Que ese wey es un pinche vato Que se la va escuchando Babel Cantarías Y así son Me cagan Así son de valientes El próximo playlist que les dé Va a ser de YouTube De puras canciones Que nadie conoce Va Playlist underground Pero así son todos Bien putos También me ha tocado Que llegan Insultan Y luego les contesto Así como Y por qué no te gustó esto Y me contestó No no te creas Estaba como pinches putos Así son de valientes Wey Imagínate O sea si así son En pinche internet Los quiero ver aquí No wey hombre Yo una vez si tenía ganas De vapor a vergas a alguien ¿Por qué? No voy a decir a quién Ah ok Pero de volada Me bajó la guardia ¿Sabes? ¿Por qué? Es que no lo voy a decir Porque ya Ya son más datos de más Bueno Pero el punto es ese Putos Era como de qué wey No 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 Perdón Johnny Puta madre Wey es que Hasta un Johnny Hasta un qué wey Hubiera desatado Que le dieron vergas Los odio wey Los odio a la verga Pero bueno ya No se va a tobera Saludos a Ya vía Tomo ¿Por qué? ¿Por qué?